Bienvenidos a tu día Close your eyes Relax your mind Feel the music in your soul Get ready to ride the rhythm Get ready 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 Get set We're gonna ride Get ready Get ready Get set Let's go Get ready Got meta Get ready Get ready ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You can call me in and out of my life Bring your pain and strife No, 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 no more No, 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 no more More ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!